Hola otra vez, bienvenidas al canal de YouTube de True Image, Imagen Verdadera en Español. Me acompaña hoy mi hermana Janice Alvarado. Estaremos compartiendo con cada uno de ustedes sobre el tema de la identidad, donde está encontrado en el libro de Imagen Verdadera. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Padre, por este ministerio, Imagen Verdadera, Padre, True Image, por la fundadora Pastor Lindsay, Padre, por poner este ministerio en su corazón para poder tocar todas las vidas de todas las mujeres, de todas las edades, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos pongas las palabras correctas que quieres que tú, que nosotras impartemos en este día, en esta lección de este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Así es. Entonces, en el libro dice, la definición de la identidad es el carácter distintivo o la personalidad de un individuo. Y la definición de la pastora Lindsay Bassi dice, el verdadero tú. ¿Quién eres tú realmente? En esta lección descubriremos tres cosas. Una, la verdad acerca de quién eres. Dos, ¿de dónde viene tu imagen verdadera? Tres, ¿cómo mantener esa imagen sin importar el reto? Estaremos compartiendo algunos puntos de esta lección, testimonio y reflexión personal de este tema, de la identidad. En el libro dice, ¿por qué es importante para saber quién soy? Saber quién eres como hija de Dios es la base, la que debes construir tu vida. Y todos sabemos que cuando construimos una casa o lo que sea, cuando vemos que algo se está construyendo, tiene una base firme. Entonces, una fundación firme, estable. Entonces, y todo eso se encuentra, hablando espiritualmente, en Cristo Jesús. Construir tu vida en una fundación firme solo se encuentra en Cristo Jesús. Dice el libro, no vivas tu vida sin tener un rumbo, tratando de buscar tu identidad y tu individualidad en todos los lugares incorrectos. Tu identidad no se encuentra en las personas, en la música, en la escuela, los que te rodeen, tu familia o el dinero que tengas. Ni los dones, ni los talentos, ni cuán inteligente eres, o en qué deporte te encuentres, o en qué deporte estés. Tampoco se lleva, tampoco se basa en cómo lleves el cabello, o cómo te vistes, o cómo te maquilles. No hay nada de malo expresar, ¿verdad? Expresar su individualidad a través de esas cosas. Pero estos atributos no definen quién eres. Y eso es como la sociedad quiere definirte. Pero no es como Dios quiere definirte. Nuestra cultura quiere definir todas las cosas incorrectas. Definirnos por todas las cosas incorrectas. El estándar del mundo sobre quién eres está basado en el externo, pero como hija de Dios, tu imagen verdadera, tu identidad, está basada en quién eres en lo interior. No permitas que la cultura alrededor, porque nosotros sabemos que los que nos rodeen pueden influenciar de alguna u otra forma, pero está en nosotras, en nosotros. No permitir que eso alrededor defina quiénes somos a través de Cristo. En lugar de permitir que la cultura de tu alrededor te defina, define tú la cultura. ¿Cómo puedes hacer eso? Te preguntas. Defines tu cultura cuando descubres quién eres verdaderamente de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice de ti, ese es quién eres tú. Permite que la palabra de Dios tenga la última palabra. Permite que lo que Dios piense y dice de ti sea la base sobre la que vas a construir tu vida. Su palabra es tu cimiento seguro. Janice, y alguna pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu reflexión personal sobre la identidad? Para mí, bueno, parte que eso ha sido una de las cosas más principales que fue que se puede decir de lo que yo tuve muchos problemas en saber en realidad quién era yo. Y cuando yo leí este libro, me recuerdo que muchas de las cosas, como por ejemplo, cuando estabas hablando de que, como, bueno, en ese entonces cuando estaba en la escuela, lo que yo quería era ser igual que todos los que estaban alrededor de mí, sea bien o mal, la mayoría del tiempo eran las cosas malas, la música de lo que escuchaba, lo que los demás escuchaba, también la familia, como yo dejaba mucho influenciar lo que las personas dijeran de mí, o cómo se expresaran al respecto de mí. Entonces, cuando vine yo a los caminos de Dios y vine a descubrir en realidad quién era en Cristo Jesús, basada en la palabra de Dios, y sé ya quién soy en Él, ya no hay nada ni nadie que me pueda quitar de ese lugar. Si yo lo permito, pues claro, sí puede pasar, pero ahora sé que no vivo en ningún de estos lugares, vivo lo que dice la palabra al respecto del quién soy yo, quién soy yo como hija de Dios. Así es. Y sí, es verdad, es verdad, y está en nosotros, si nosotros permitimos de que esas cosas que nos rodeen, nos definan, está en nosotros y es de tomar la decisión de declarar sobre nuestras vidas lo que Dios dice sobre nosotros. Y también yo pienso que, por ejemplo, cuando estabas hablando de la cultura, o sea, fue una de las cosas que nosotras, pues nuestros papás de nosotros son de Honduras, nosotras somos nacidas en Miami, Florida, vivimos aquí en Shreveport, pero la cultura normalmente cuando uno crece en tantas cosas que uno mira y todo, piensa uno, bueno, nosotros lo vivimos, que tenemos que ser igual que tal persona. Y hemos visto todo eso de que uno a veces quiere compararse con todos alrededor. Y ya cuando uno sabe en realidad quiénes somos, por eso a veces uno puede decir por qué uno se expresa tanto, tienes que saber quién eres en la palabra, tienes que descubrirla por tú misma, ¿por qué? Porque es importante, yo puedo decirles, Dios dice en su palabra que tú eres hija de Dios, eres elegida, eres amada, pero una cosa que yo lo diga, otra que uno lo descubra por uno mismo y lo reciba en nuestro corazón. Ya cuando uno está en esos lugares, en nuestra propia cultura, que es muy difícil porque nuestra cultura es como, vive mucho en competencia, es lo que nosotras siempre hemos visto, compiten en el mejor vestuario, el mejor peinado, el mejor maquillaje, la mejor boda, el mejor vestido, la mejor quinceañera, lo mejor de todo. Entonces, Dios nunca nos ha llamado, pues, en primer lugar, ser así, de querer compararnos con nadie, ser, como dice la reflexión de la pastora, que seamos nosotras, que seamos reales, que seamos como Dios nos ha creado en realidad, que seamos, que no emitemos a lo que es el mundo, nuestra cultura, nuestra familia, como hablan, como se expresan, como piensan, no, Dios quiere que nosotros seamos como Él, como Él nos ha querido crear y que seamos, ¿verdad? Gracias. Y dice la pastora, las opiniones de la gente vienen y van, cambian todo el tiempo, pero la palabra de Dios nunca cambia. Guarda su palabra en tu corazón, mantén su palabra en tu boca, es importante, porque nosotros guardamos la palabra, pero estamos declarándola, estamos hablando vida, sobre las circunstancias, sobre nuestra identidad, sobre nuestros esposos o nuestros hijos, de lo que Dios dice, quiénes son ellos, ¿verdad? Es importante que nosotros guardemos su palabra en nuestro corazón, pero también que mantengamos esa palabra en nuestra boca, que la declaremos. conocer quién eres en Jesús, cuando sabes quién eres en Él, te será posible, te será posible caminar en una confianza, en una seguridad que nunca antes habías conocido. Y sí estoy de acuerdo con todo eso, porque hay momentos difíciles en nuestras vidas que pasamos y a lo mejor se ven tan negativos, o no se mira que algo o alguien pueda cambiar, pero tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios, declararla también sobre esas circunstancias, y estar en fe, en fe que Dios está orando, y que Él desea lo mejor para nuestras vidas, y seguir caminando con Dios, con esa certeza de que Él está orando, con esa confianza, esa seguridad. Piensa en esto, antes de que fueras formada en tu madre, Dios tenía planes para ti, para cada uno de nosotros, pero el diablo también tiene planes, y el diablo intentará impedir los planes de Dios, siempre querrá que te enfoques en la única cosa en la que Dios ha dicho no, ¿verdad? El diablo quiere asegurarse que permanezcas distraída del plan de Dios, y que te enfoques en las cosas equivocadas, tratará de convencerte de que Dios te está negando algo, y es un mentiroso. Así es. Sí, y respecto a eso, porque cuando me estaba preparando para compartir, porque esta fue la lección más principal, todas han sido un impacto en mi vida, pero esta fue la más principal, cuando uno, en esta lección, cuando uno agarra esta lección, y deja que Dios y el Espíritu Santo nos ministre, y nos hable, y nos transforme, totalmente cambia uno, no como que una persona que, oh, mira esta, se cree mucho, o se cree de otro, no, es más que eso, porque esa persona, o esa mujer, esa hija de Dios, sabe lo que le pertenece a ella, y por eso ya no camina, tambaleándose, de que, será o no será lo mío, será que Dios me dijo esto, o no me lo dijo, será que esto me pertenece a mí, y a mi familia, porque lo he leído, lo he escuchado, pero en realidad como que no creo, cuando uno entiende, nuestra identidad, en Cristo Jesús, ya no estamos, el que yo creo, o a lo mejor, o a lo mejor sí o no, no, nuestra fe está, plantada, en nuestra identidad, en Cristo Jesús, y todo nos pertenece, cuando ya sabemos, quienes somos en él, y me, me, me tocó, mucho, la parte cuando, estabas hablando, Jessica, de que, cuando el diablo viene, a hacer tres cosas, y todos lo sabemos, lo hemos escuchado, de una u otra forma, así sea, su pastor, o así sea, a través de una predica, o una conferencia, que has venido, o lo que sea, donde has ido, donde sea, se escucha, que el enemigo, viene a robar, a matar, y a destruir, y entonces, lo escuchamos, pero a veces, como que a veces, se nos hace muy difícil, de creerlo, ¿por qué? Porque, no, hemos entendido, en realidad, la estrategia del enemigo, que por qué, él vino, en realidad, a hacer eso, él no quiere, que nosotras, lo que yo, yo agarraba, de todo este, de esta, de esta lección, es de que, él no quiere, que nosotras, abramos nuestra Biblia, que leamos la palabra de Dios, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque cuando nosotras, abrimos nuestra, la palabra de Dios, es cuando nosotras, vamos a descubrir, en realidad, qué es lo que nos pertenece, como hijas, de Dios, entonces, cuando agarramos, lo que nos pertenece, ya el enemigo, pierde, una, ventaja, de nosotras, la segunda, es de que, él quiere mantenernos, fuera de la iglesia, más ahorita, con esta situación, de la pandemia, de, de que, de la máscara, y todas estas cosas, que, solo ha sido, para caucionar temor, separación, y, y eso no viene, de parte de Dios, muchos se han alejado, de las cosas de Dios, muchos se han alejado, de, de solo ver online, ¿por qué? Porque, se les hace, se les hace más fácil, así, pero, dice su palabra, que no deberíamos de, de, como dice, que no deberíamos, de, de, neglect, eh, reunirnos, juntos, unánimes, en el cuerpo de Cristo, verá, rechazar, estar juntos, unánimes, en el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque, ahí es donde, la presencia de Dios, se manifiesta, y eso, de, juntos, podemos, pelear, mantenernos firme, nuestra fe, y muchas cosas más, pero, él siempre quiere alejarnos, de, de estar en la iglesia, de leer nuestras palabras, y otra, de mantenernos, mantenernos, perdón, eh, eh, en ofensa, y que no podemos perdonar, a tal persona, esas son las estrategias, del enemigo, que él siempre nos quiere mantener, en ofensa, que tal persona, me hizo, tal, tal, ya no la puedo soportar, o no lo puedo soportar, y no lo voy a perdonar, porque, lo que me hizo, fue terrible, bueno, Dios, no nos ha llamado, a guardar, nada de eso, en nuestros corazones, pero, pero el enemigo, él usa, la ofensa, y que más, nuestro hermano, nuestra hermana, en Cristo Jesús, porque él sabe, de que dice, no te voy a, a usar, una persona del mundo, o fuera de, las cosas de Dios, porque pues, no te va a hacer nada, vamos a usar uno, que está, junto contigo, haciendo lo mismo, que tú estás haciendo, sirviéndome a mí, dice el Señor, entonces, el enemigo viene, y él, y él quiere, a usar, a quien sea, a lo que sea, para mantenernos, fuera, de los propósitos, de Dios, hay que tener, mucho cuidado, y saber, que, que esas son, las cosas, incorrectas, la otra, la otra cosa, también, es de que él, siempre va a querer, mantenernos, con la gente, equivocada, ese es el tiempo, que yo pienso, pues, yo creo, yo puedo hablar, por mí, yo también, yo estuve, en ese lugar, yo tuve, varias relaciones, de amistades, en mi vida, equivocadas, ahora, no las tengo, no significa, que no, podré, un día, estar con ellas, sí, pero no es la misma, ya es como, para diferentes, propósitos, cuando Dios, presenta, esos momentos, pero, hay gente, que nos, que nos, frena, de lo que Dios, quiere hacer, en nuestra vida, entonces, hay que examinar, hay que ver, que son esas cosas, que, porque el enemigo, usa, lo que sea, para, quitarnos, de lo que Dios, quiere hacer, con nosotras, verdad, claro que sí, el plan, de Dios, para tu vida, para nuestra vida, es brindarnos, únicamente, bienestar, él desea, que florezcan, en todo lo que, te ha llamado a hacer, su plan, ofrece paz, esperanza, y un futuro, no solo, un buen futuro, un gran futuro, Dios, quiere que, disfrutemos la vida, al máximo, y sabe, que la única manera, de que eso, eso pase, es viviendo una vida, con él, no apartado, no apartadas de él, cómo puedes reflejar, la misma identidad, de Dios, esa es una pregunta, siempre que, inviertes tiempo, en una relación, con alguien, no llegas a conocer, lo llegas a conocer, mejor, es igual con Dios, entre más tiempo, pases con él, entre más tiempo, escudriñes, leas la palabra de Dios, más lo vas a conocer, a él, a veces, se conoce, tan bien, que termina, la oración, del otro, digamos, una persona, que uno se conozca, como mi esposo, si, tanto tiempo, que hemos pasado juntos, en veces, le termino, lo que él va a decir, la oración, de lo que él va a terminar, de lo que él quiere decir, y sí, viceversa, conoce sus gustos, sus disgustos, sabe lo que le pone, lo hace feliz, o lo que lo pone triste, a la persona, todo eso, ¿verdad? Queremos leer, Mateo, la Biblia, Mateo, la escritura, en Mateo, capítulo 7, versículo 24, al 27, dice, por tanto, todo el que me oye, estas palabras, y las pone en práctica, es como un hombre, prudente, que construyó, su casa, sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, con todo, la casa, no se derrumbó, porque estaba, cimentada, sobre, sobre la roca, pero, todo el que me oye, estas palabras, y no las pone en práctica, es como un hombre, insensato, que construyó, su casa, sobre la arena, cayeron las lluvias, cayeron los ríos, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, esta, se derrumbó, y grande, fue su ruina, que significa, para mí, esa escritura, es tan, increíble, la ilustración, que pone, y vamos otra vez, como decía yo, al principio, de la fundación, que estamos construyendo, nuestras vidas, nuestra identidad, que es lo que dice, la palabra de Dios, sobre nuestras vidas, así para que nuestra fundación, sea firme, y es a través de su palabra, claro que sí, para que cuando, como decía mi hermana James, si bien el enemigo, este, o lo que digan los demás, que no sea, lo que dice la palabra, uno inmediatamente, lo reconoce, y sabe que no es, de parte de Dios, claro que uno, tiene que recordar, de fundir, fundar, nuestra identidad, que sea, la palabra de Dios, y, y que sea firme, y estable, en lo que dice, la palabra de Dios, sobre nuestra identidad, pero para mí, eso, para mí, es lo que significa, ese, ese versículo, Mateo 7, capítulo 7, del versículo 24, al 27, claro, que dice también, que, el que oye, estas palabras, quiere decir, que Dios nos habla, nos, él, él es tan, caballeroso, él, él nos habla, varias veces, a través de, digamos, de otras personas, o, o, algo que uno mira, una, una predica, algo, él nos habla, él, quiere lo mejor, para nosotros, pero, si nosotros, oímos las palabras, y, no las ponemos en práctica, no queremos ser, como esa persona, insensata, dice, que construye, su casa, sobre esa arena, donde, cualquier cosa, que venga, inmediatamente, es derrumbada, y, y, es importante, de que, eh, fundemos nuestra, identidad, nuestra vida, en, la roca, que está en Cristo Jesús, lo que dice, su palabra, y, no sé si tenías algo, que decir, tienes, sobre, el tema de la identidad, algo más, que quisieras compartir, con, las personas que nos ven, bueno, para mí, sí quisiera, que, aconsejarlas, eh, que, o sea, que sí tengan, que pongan, se pongan firmes, en lo que, han creído, en toda su vida, en su, crecimiento, con Cristo Jesús, yo sé que, a veces es difícil, a veces es difícil, eh, poder, estar en un lugar, eh, que quisiéramos estar, en realidad, como mujer, eh, como joven, también, porque, un día, lo fui joven, y, a veces, uno toma decisiones, incorrectas, pero, pero, nunca es tarde, eh, nunca es tarde, de poder decir, yo quiero, ser esa mujer, esa, esa joven, eh, de entregar todo mi corazón, a él, y saber, en realidad, lo que él dice, de mí, y lo que él quiere, que yo haga, de este momento, al que sigue, eh, es muy importante, que sepamos, de que Dios, está contigo, Dios, nunca te ha abandonado, él siempre va a pelear, él siempre, eh, siempre ha peleado por ti, siempre ha peleado por mí, por mi hermana, Jessica, él siempre, él manda una palabra, a tiempo, él siempre nos habla, como mi hermana mencionó, pero, sí, quiero, eh, aconsejarlas, que, que se, que busquen un lugar, si no tienes un lugar, donde congregarte, busca un lugar, donde te puedas congregar, crecer, eh, saber más de él, y, y que puedas florecer, lo que Dios, te ha llamado a hacer, ¿verdad? Y es mi anhelo de corazón, ¿verdad? Que, que estos, estos videos, sean de bendiciones, para ustedes, y, que los compartan, con todas las mujeres, y las chicas, de todas las edades.